¡Aaah! 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 Creo que tener un niño es un gran placer Para mi bebé podría todo yo hacer ¡Aaah! ¡Aaah! Yo quiero como mamá y ser Pero el niño hay que tener ¡Sí! ¡Oh no! Estás triste niña lo puedo ver Tómalo y feliz vas a ser ¡Bien! 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 Dar comida a mi niña es un gran placer Para mi bebé podría todo yo hacer Yo quiero como mamá y ser Pero botella hay que tener ¡Bien! Estás triste niña lo puedo ver Tómalo y feliz vas a ser ¡Bien! 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 Dar paseos con los niños es un gran placer Para los bebés podemos un montón hacer ¡Bien! ¡Bien!